Por lo menos el propietario sí me dijo, hazlo a tu gusto, tema libre, destácate ahí. Desde hace más de 20 años, David García decora los buses conocidos como Diablos Rojos, dibuja y pinta paisajes y personajes a punta de pincel o aerógrafos. Sin embargo, alguna vez, hace más de 10 años, cuando se anunció el rescate administrativo del transporte público o la eliminación de los Diablos Rojos en la ciudad capital para la entrada de los buses del Metrobús, pensó lo peor. Pensé que me iba ahí, o sea, eso fue un bajón porque nosotros vivimos de eso, lo que nos dedicamos a ese oficio. Pero yo como estoy también, trabajo mucho para el lado oeste, allá todavía eso está un poco que se mantiene. Pero pasó más de una década y todavía circulan estos buses de tipo escolar. Y ahora con estos que son chivas parranderas, que también se decoran bastante así, la cosa que se mantiene todavía, lo que es los colores, los Diablos Rojos todavía, los pocos que quedan. Y es que a pesar de la introducción de la empresa Mi Bus con los Metrobuses, los Diablos Rojos siguen circulando en las calles, no solo para el servicio de rutas internas, sino visibles en avenidas de la ciudad de Panamá. Y esto genera la pregunta, ¿de dónde siguen saliendo más Diablos Rojos? Bueno, ese es un proceso, como podemos ver ese que está ahí, lo rescataron de un patio, compraron y ahí poco a poco se le ha ido metiendo la mano, reconstruyéndolos y eso, porque ya casi la mayoría de los que hay por ahí están bastante deteriorados, y como ya no se pueden meter. De hecho, David huelca su talento en este bus que pasó por un proceso de reconstrucción. Pero este bus prácticamente se tuvo que reconstruir, porque estaba bastante deteriorado. Es un proceso, primero en laminarlo, corregirle todo lo que esté por ahí así deteriorado, después viene la chapistería. En realidad, este bus que decora es para el servicio de Chiva Parrandera, pero a unos kilómetros al oeste del país, se avanza con la restauración de un Diablo Rojo para el servicio de transporte público, y que más adelante quedará en las manos del decorador. Bueno, a este se le está haciendo lo que es tema de chapistería. Lo que es, esas gavetas que eso lo traen, es como un maletero, pero eso nosotros lo eliminamos, eso no lo utilizamos. Allá atrás estaba chocado. Ronnie Montero es transportista y asegura que efectivamente ya no se permite la importación de estos Diablos Rojos ni sus piezas al país, por lo cual, como en su caso, se valen de otras unidades en desuso. El mismo motor de ahí queda aquí, la transmisión de ahí queda aquí, el diferencial, la parte de atrás queda, las llantas, todo. Y es que la adquisición de un vehículo más moderno para transportar pasajeros es impensable según se asegura. Una Acoster vale 70 mil dólares. Yo no tengo 70 mil dólares para comprar una Acoster, pero si yo me voy a un banco y la financeo, no me vale 70 mil dólares, me va a costar 140 mil. ¿Cómo pago yo 140 mil dólares a 45 centavos? ¿Y el mantenimiento? Yo sé que la ley pensará que sí, tengo que hacerlo, pero para mí, en el momento que eso llegue, yo inmediatamente salgo del transporte, porque yo no me voy a endeudar, imagínense, yo tengo dos, este lo estoy reparando para ponerlo atrás, serían tres a 40 mil dólares cada uno financiado, me muero yo, se mueren mis hijos y eso no se termina de pagar. Pero ¿y dónde queda la seguridad? Teniendo en cuenta que se trata de buses, muchos de ellos ensamblados. Esto es mucho más seguro que una Acoster o que una nevera de esas que le llaman. Pero si están muchos ensamblados y como que dice... No, no, pero es que igual, cuando una Acoster va a un taller, ¿qué hacen? En la piquera de Gonzalillo, el transportista y directivo de la misma, Carlos Rodríguez, coincide en la supuesta seguridad de los Diablos Rojos. Acepto que el Diablo Rojo está satanizado, pero para mí sigue siendo el mejor y el más seguro que un costero. ¿Pero por qué? ¿Por qué defiende el Diablo Rojo? Yo lo defiendo por la seguridad que tiene. Además, en el sentido de lo fuerte que es su carrocería. El argumento de este transportista surge ante los cuestionamientos de que hace dos meses la piquera a la cual pertenece ofrece la ruta Gonzalillo-Tumba-Muerto y que en lugar de entrar a la ciudad con buses modernos, lo hace con Diablos Rojos. Un coster a nosotros nos costaría aproximadamente de 75.000, 80.000 dólares con un 30% de abono, con una letra que casi redonda los 2.000 dólares y el pasaje ya no podría ser 50 centavos, tiene que ser un dólar. No es rentable usted poner un coster por un peso a robar. Esa es la realidad de eso y pienso que por eso es que usted ve que nadie toma carta en el asunto porque el gobierno sabe que es una realidad, que un coster a 50 centavos no se pagará. Desde siempre se supo sobre la ruta interna Gonzalillo-San Miguelito, pero ahora TVN Noticias conoció que desde 1994 existe la ruta Gonzalillo-Tumba-Muerto para llegar hasta El Dorado. Según se explica, por conflictos legales de a cual de dos prestatarias pertenecía, nos ofrecía el servicio de esa ruta por la tumba muerto, creada hace 30 años, según documentos de la entonces Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y firmada por su director, Dionisio de Gracia Guillén. La resolución en principio se lo permitía llegar hasta El Dorado. Entonces ellos lo que aducen es que ellos están haciendo efectiva la autorización que se les dio en ese momento. Y mientras la promesa del Estado fue poco a poco ir eliminando a los Diablos Rojos, estos progresivamente parecen retomar el terreno. Ya circulan ocho de estos buses de los 20 cupos autorizados para esa ruta. En la actualidad lo que nosotros hacemos es que deberíamos darnos la vuelta en la cerecería, pero como hay un semáforo y si hay un congesteamiento, lo que hacemos es que vamos hasta donde está el Hospital Santa Fe, damos la vuelta y regresamos. Y según se explicó, parte de la flota que ofrecerá el servicio en la tumba muerto serán Diablos Rojos reconstruidos. Algo similar ocurre en Costa del Este, donde a pesar de que estaba operando la empresa MiBus con los metrobuses, ahora también regresaron los Diablos Rojos y con permiso del tránsito, por tratarse de una ruta sin compensar. Y ellos se vieron afectados por el ingreso de la empresa MiBus y ellos se firmó un acuerdo con la empresa MiBus, donde MiBus bajaba la frecuencia de servicio en el área y ellos aumentaban la frecuencia a cada 15 minutos. O sea, lo que se está haciendo es negar. Por supuesto, ellos tienen una resolución que les da el reconocimiento de la ruta por parte de la autoridad del tránsito. Que los Diablos Rojos poco a poco retomen su circulación, sobre todo en zonas donde la aspiración era eliminarlos, es considerado como un retroceso. Es el tema de la demanda que hay del usuario. Y al no cumplir con los metrobuses, las unidades nuevas, eso tienen que implementarlo con otra cosa que ya tengan y que puedan llegar a un arreglo que no sea costoso. Porque definitivamente traer buses, flotas nuevas, es costoso. Y hay que traducirlo a subida de precio para el consumidor. Pero volvemos a lo mismo. Es un tema de planificación gubernamental. Al momento que se hizo el rescate administrativo o la compensación, como bien se le llama, se suspendió la importación de todo ese tipo de vehículos. ¿No están entrando? No están entrando. Lo que pasa es que todas las rutas no fueron compensadas. Todos esos buses que usted ve circulando son aquellas rutas que no entraron en ese rescate administrativo. Unos 300 Diablos Rojos que quedan en el área metropolitana. Que algunos sean reconstruidos es cuestionado por grupos en defensa de los usuarios. No hay controles. La ATT, lamentablemente, y se los digo públicamente, no está siendo su punto de regulación. Ellos son los que tienen que regular eso y no permitir que unidades que ya han sido desechadas vuelvan a circular si no están en las condiciones correctas. Se reconoce la falta de unidades para atender la demanda de pasajeros, pero se pide que por lo menos los buses sean seguros y pasen por revisión. Estamos hablando de un bus que traen a nuestro país que ya salió de circulación. O sea, que ya es un bus que ya no funciona en realidad. Los reconstruimos para que ligeramente funcionen para el servicio que estamos dando. Y al final, el histórico nos dice o que se dañan, se incendian. Tenemos que lograr que las personas que conducen este tipo de vehículos entiendan que su responsabilidad, su compromiso es con la persona usuaria. Al final, no es tanto un negocio o un emprendimiento. Es que lo que nos preocupa es que esas personas que se desplacen, se sientan bien cuando lo hacen. Que no solamente estén bien atendidos, sino que se tengan un servicio que sea puntual, que sea seguro y que sea cómodo. Es conocido que estos Diablos Rojos son buses descartados en otro país y que en su momento se importaron a Panamá. Definitivamente que nosotros no deberíamos estar permitiendo su uso en Panamá. Sin embargo, es la forma en la que hemos podido resolver lo adecuado es tener buses como los que tiene MiBus circulando en toda la ciudad. Además, en el caso particular de MiBus, la oferta no es suficiente para la demanda que tiene. Parte de las recomendaciones incluye la adopción de medidas respecto a la cantidad de vehículos. Y a nosotros en Ciudad de Panamá debemos empezar a hablar de cómo vamos a gestionar el parque vehicular porque en caso contrario vamos a continuar con un alto congestionamiento y por tanto MiBus no va a poder tener una frecuencia de buses adecuada. TVN Noticias pidió a la empresa MiBus compartir sus consideraciones en este reportaje y aunque se prometió, no se concretó. La Autoridad del Tránsito dice que la aspiración es en algún momento modernizar los buses y cita como ejemplo la Ley de Energía Eléctrica que obliga a las prestatarias a que en el año 2030 tengan al menos un 10% de su flota con buses eléctricos. Elizabeth González, TVN Noticias. Veamos cómo están distribuidos estos Diablos Rojos en la zona metropolitana por cooperativa. Iniciamos con Transfusa. La Unión tiene 46, San Vicente tiene 37, Villagrecia 18, Gonzalillo tiene 20, Quebrada Ancha 4, Villa Unida 4. En total son 129 unidades. Hablemos ahora de San Cristóbal. Hablemos de Las Garzas, Chepo, Tanara, Pacora y San Miguel dan un total de 134 Diablos Rojos. Tenemos también más información a Protacopac, que sería la ruta de Pacora. La Doña tiene 12 unidades. Y Tupasa, Transporte Unido, Panamá Viejo, que sería Costa del Este a la Gran Estación, tiene 18 unidades. Esto es información suministrada por la Autoridad del Tránsito. Ahora bien, amigos, la apuesta de enfrentar la crisis del transporte público sustituyendo un sistema inseguro e ineficiente con conductores sin salario y sin seguridad social, creando una empresa estatal con estándares modernos, requirió indemnizar a los propietarios de Diablos Rojos. Esto terminó, recordemos, en un escándalo de corrupción que fue a parar a los tribunales de justicia. A pesar de ello, como sociedad, pareciera que no se han sacado las lecciones de esta terrible situación. Y a menudo parece que los Diablos Rojos no se fueron. Al término del reportaje, la empresa Mi Bus respondió a la solicitud de TVN Noticias y aseguró que cada vez aporta más buses del Metrobús para el servicio de transporte público. Dijo que al momento del cambio de administración tenían menos de 600 unidades y esperan que antes de que acabe el año tengan unas 1.000 unidades. La administración recibió un poco menos de 600 buses operativos. Estamos hablando cerca de 587 buses hace algunos meses atrás. Hoy en día se han puesto en marcha 150 buses de más. Estamos cerca de los 737, 735 buses. ¿A futuro cuántos buses se esperan tener próximamente? Nosotros tenemos una proyección, tenemos un compromiso. Hemos hablado de incrementar nuestra flota ya prácticamente finalizando el mes de septiembre. Estamos llegando a los 800 buses y a finales de año tenemos una proyección de cerca de los 1.000 buses.